Pero yo entendí desde que yo entré a esta empresa, el juego se llama resultados, alcanzar los resultados, mientras no tengas resultados, puedes venir a calentar el asiento, y aplaudir, pero no vas a ganar dinero, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, para todos, mi nombre es Cristian Galarza, ¿sí? Bueno, no sé, rapidito, bueno, vamos a aprender hoy día algo que se llama de este tema, liderazgo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¡Guau! ¿Sabían que muy pocos son líderes? ¿Por qué será? Pero antes de comenzar debemos de comprender, hay líderes que nacen y líderes que se hacen, hay millonarios que nacen y hay millonarios que se hacen, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes han nacido millonarios? ¿Quiénes se van a hacer millonarios? Los que tienen miedo a ganar dinero o mucho dinero, yo les voy a dar mi cuenta, anótense, cuando ganen mucho dinero me lo transfieren, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a ser millonarios, sí o no? ¿O no? ¿En serio? Hay gente que de verdad tiene miedo a ser millonarios, porque dice que el dinero cambia, ¿sí? Eso cree la gente, sí o no, pero bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de liderazgo, ¿estamos de acuerdo? Y cómo desarrollarnos como verdaderos líderes, pero para entender un poquito acerca de liderazgo, tienes que comprender, hay líderes buenos y hay líderes muy malos. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de ese líder Hitler? ¿Alguien ha escuchado? ¿Escucharon o no? ¿Era un líder? Claro que sí. A ver, ¿quién ha escuchado a este líder? Jesús. ¿Alguien ha escuchado? ¿Es un líder? Sí. Entonces, debes de aprender a diferenciar también, porque liderazgo en se sumen es influenciar. ¿Sí? Obviamente, Hitler tenía sus ideas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender, pero bueno, hay líderes buenos y hay líderes malos. Muy malos. ¿En serio? ¿Entendieron o no entendieron? Entonces, tienen que tener mucho cuidado también. Allá afuera, hay un montón de empresas de multinivel, ¿sabían? ¿Quién sabía? A ver, los que no sabían, qué pena que no sabes. porque de verdad, allá afuera hay un montón de empresas y líderes, ¿no es? Donde le aplauden, le dicen, wow, mi líder, le dicen, ¿no es o no? Yo le digo, ese, ¿qué va a ser líder? Ah, sí, es líder Hitler, le digo yo. Sí, ese. Su seguidor de Hitler, debe ser. Pero bueno, entonces, pero, ¿cómo nos desarrollamos como líderes? ¿Cuál vas a repetir? Hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. Yo descubrí eso muy pronto y por eso a mí no me… para mí, por ejemplo, pues un poquito estudiando porque yo entré a DxN y quería ser yo… quería saber, ¿no? qué me ofrecía esta casera, ¿no? Te puedes convertir en embajador corona. Decían que el embajador corona o el primer embajador corona del mundo se llama Budiman Salim y es de Indonesia. No es de Indonesia, ¿verdad? Entonces decían… y yo decía… ¿qué puede tener Budiman que yo no tenga? ¿Verdad? O sea, los diamantes coronas y embajadores coronas son humanos. ¿Qué son? Humanos. Son humanos. ¿Estamos de acuerdo? Así que ¿quién puede ser diamante corona? Embajador corona. Entonces, es lo mismo, el liderazgo es… ¿por qué? ¿Cómo vas a desear tu liderazgo? Yo no tenía ningún… ¿cómo te puedo decir? Ningún rasgo de ser un líder. guau, ¿no? Yo no era prometedor. En el colegio yo era un alumno regular. ¿Qué era yo? Regular. Nadie sabía que existía. ¿Me entiendes? Nadie sabía. Tantos estudiantes, nadie sabía, ¿verdad? Bueno, sí sabían. Mi hermano mayor era la mejor alumna del colegio. Y decían, él es su hermanito. Así, ¿no? Pero en realidad yo no era prometedor, ¿me entiendes? No me destacaba en nada, nada, ¿me entienden? No era prometedor. Pero yo descubrí esto. Yo descubrí… ¿alguien ha escuchado? Te tienes que convertir en un líder para ser diamante y que para ser diamante corona, para ser embajador. ¿Han escuchado o no? Entonces, desde que yo descubrí eso, yo no entendía yo qué era un líder en realidad. Yo decía, ¿cómo será un líder o qué era un líder o no sé? Pero tú te puedes convertir en líder el día… ¿cuándo te puedes convertir en un líder? El día que se te pegue la gana. ¿En serio? Yo no era líder, la verdad nomás, yo no era ningún líder cuando entré. Pero yo decidí hacerme. Por eso ahí dice, ¿qué dice? Ser un líder, ¿por qué? Por elección. O sea, yo he elegido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero no todos están dispuestos a ser líderes, ¿por qué? Porque tienes que estar dispuesto a hacer cambios. ¿Estamos de acuerdo? Cambios. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dejar de ser farsante. Anota, escribe eso. Tengo que dejar de ser un farsante. Si tú decides empezar a desarrollar las habilidades de un líder, entonces tienes que empezar a hacer lo que hace un líder. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿el líder es? ¿Qué es? Responsable. Por eso pocos eligen ser líderes. ¿Sabían? Pocos. Todos se creen líderes, que es diferente, ¿no ve? Todos se creen líderes. Yo soy líder, dicen, ¿no? Pero pocos son los verdaderos líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son responsables. Y la palabra de responsable es un zapato grande que pocos caben. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la pregunta. ¿Quién puede llegar a diamante? El que se le pegue la regalada gana. ¿Quién puede llegar a diamante corona? Al que se le pegue la gana. No es por tiempos. Hay gente que dice, ¡ay, no! Es que Cristian se metió primero. ¿Me han escuchado? ¿Su justificación de los fracasados? Es que ellos entraron primero. ¿Han escuchado? Entonces, no. Yo desde que yo entré de XN yo sabía que quien sea se puede ser embajador de Corona. Y yo entré de XN a convertirme en qué? ¿Y tú a qué has entrado de XN? Yo no entré de XN a hacerme diamantito. No entré de XN a hacerme doble diamantito. Yo no entré a eso. Yo entré a hacerme embajador Corona porque yo me merezco el 71%. eso es lo que me corresponde a mí. Pero ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Siendo irresponsable? No. No. A ver. A ver, vamos a un poquito despejar eso. ¿Qué es líder para ti? A ver, hablen pues, no importa. Hablen. ¿Qué es según tú un líder? O vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo te puedes convertir tú en un líder? ¿Cómo? ¿Qué crees que deberías de hacer tú? ¿Puede ser? ¿Qué debes hacer tú para convertirte en un líder? ¿Qué pasó? ¿Se han olvidado que hay que hacer cambios positivos? Por eso es difícil ser líder. ¿Qué? ¿Educar se? ¿Educarse? ¿Autoeducación? Eso. Autodisciplina, autoeducación. Ahora sí, la pregunta es, ¿tú te autoeducas? Yo no sé, pues, eso es tu problema. ¿Ve? Es tu problema, no es el mío, porque yo sé que son mis responsabilidades. Pero eso las voy a resumir para que no sufran más, pare de sufrir es este lugar, por si caso. Pare de sufrir. Yo descubrí esto, el líder guía con él ejemplo, resumidito. pregunta, ¿quiénes quieren tener socios con la actitud positiva? Solucionadores de problemas. ¿Quién tiene que ser el primer solucionador de problemas? Tú. ¿Quién quiere tener un montón de agentes estrellas? ¿Quién tiene que ser primero agente estrella? ¿Quién quiere socios activos que siempre traigan gente nueva? ¿Otos ya se han desanimado ya? Ya no quieren, ya. Ahí nomás ya me quedaré, dicen. A ver, voy a volver a preguntar, ¿quién quiere tener socios nuevos? Socios que siempre traigan nueva gente. ¿Quién tiene que traer nueva gente? A ver, ¿quién quiere tener muchos diamantes? ¿Quién tiene que ser diamante? A ver, ¿quién quiere tener muchos diamantes coronas? ¿Quién tiene que llegar a diamante corona? ¿Quién quiere tener muchos embajadores coronas? ¿Quién tiene que llegar a embajador corona? ¿Ahora ya entienden? Así de fácil es, es bien fácil, eso ya descubrí desde el principio, pero es que yo crezco constantemente, ¿por qué? porque me preguntan ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Quieren que les responda? Socios, ¿en serio quieren que les responda? ¿Qué hago? Hago lo que tengo que hacer sin hacerme a los tontos, eso yo hago, sé que es mi responsabilidad, ¿qué hay gente que se hace a los tontos, solito, sabe que tiene que estructurar su sed, no estructura, sabe que tiene que invitar, no invita, sabe que tiene que hacer su puntaje, no hace, sabe que tiene que tener metas y alcanzarlas y tampoco los alcanza y eso hacen también sus socios, es irresponsable y quiere que sus socios sean responsables, ¿no ve? Entonces líderes, ¿qué había sabido hacer cristian? Hace lo que tiene que hacer sin hacerse a los tontos, fácil o difícil, fácil, yo sé cuál es mi trabajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y tú sabes cuál es tu trabajo? Yo no sepa, eso es tu problema, tener un espíritu emprendedor, emprendedor, tienes que usar las herramientas, escuchen esto, si de verdad te quieres convertir en un líder, algo que he descubierto aparte del líder guía con el ejemplo, porque claro que sí, eso es lo asumido, debes de prepararte, dice que los líderes están preparadísimos, están un paso más adelante que el equipo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo están los líderes? Un paso más adelante, entonces, hay material para que tú puedas desarrollar tu liderazgo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya tienes que tener materiales, pregunta en esta sala, ¿quiénes tienen audios en su teléfono? ¿Les creo? ¿Quiénes tienen libros en esta sala? Muéstrenme, perfecto, y obviamente ahorita estamos donde, respeto toda la filosofía de cada líder, todos los líderes están donde están porque lo que hacen funciona, sin duda, pero escúchenme, yo soy uno de los líderes que zompe todas las reglas, reglas, no, a ver, mejor les explico, no es que zompe, a ver, escúchenme, yo soy uno de los líderes que busca información, no espera que lo den información, ¿sí? ¿se entiende? Es muy importante que tú debes tener material, audios, debes tener material, ¿sí? ahí teníamos que ir, no había internet, no había wifi, no había internet en los teléfonos, si había costado mucho y descargabas una música en media hora, imagínate, no esperando que descarguen, no, o sea, era un desastre, pero escúchenme, llegaron los primeros audios a mis manos, peligrosísimas que llegue material a mis manos, ¿sí? Llegaron de gym zone, ¿alguien ha escuchado a ese señor? A ver, ¿quién ha escuchado? Ah, hay no, hay un audio que dice construyendo sedes de mercadeo, ¿han escuchado? Anoten a su cuaderno cabezones, vayan a investigar, vayan a descargar, ¿estamos de acuerdo? Construyendo sedes de mercadeo, ¿estamos de acuerdo? Bien, pero escúchenme, yo he recolectado información, yo soy uno de los líderes, les puedo asegurar, si hablamos de Bolivia, yo soy uno de los líderes que tiene más material que cualquiera, ¿está bien? Soy bien raro, ¿no? ¿no? Porque no se olviden, un verdadero profesional de XNA, sabe de todo un poco, por ejemplo, allá afuera, vuelvo a repetir, ¿hay empresas de multinivel? Un montón, falsas, algunas reales, algunos que van a durar tres, cinco años, algunos que no van a durar nada, y hay empresas dinosaurios también allá afuera, ¿o no? Yo creo que todos los líderes deben de estar conscientes de eso, es muy importante, porque yo no tengo miedo que mis socios se entere de que existen otras empresas allá afuera, porque yo sé que DXN es mejor que cualquier empresa, y yo no tengo miedo, escúcheme esto, yo no tengo miedo ni que entre Aue a Bolivia, es más, me voy a secrutar un montón de gente de Aue en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, ¿entienden? ¿qué es Aue ¿saben? es la primera empresa de multinivel del planeta y hasta ahora se ha mantenido en el número uno, por ahora, ¿ya? y es, mira, escúcheme señores, Aue es de Estados Unidos, pero DXN funciona en Estados Unidos, ¿sí o no? O sea, tenemos mucho trabajo nosotros, la verdad, yo no sé si tú conoces DXN, yo conozco DXN, DXN es muy competitivo, por eso a mí me da, no sé, qué palabra usar, a mí me da cosas para mí es un insulto que comparen DXN con empresas que no tienen nada que ver con DXN ni los productos, ni el plan de marketing, nada, nada, DXN es mucha cosa para comparar con cosas que ahí afuera entre comillas son mejores, ¿no? han escuchado, todos son mejores por si acaso, desde que yo entré a DXN todos se creían mejores, el año 2013 cuando yo se torné a DXN había otra empresa con café con ganoderma, decían nosotros somos una compañía americana, nosotros tenemos más ganoderma en nuestro sobre, decían así, hablaban cosas pues, aquí en esta empresa solo necesitas registrar dos decían, ¿entienden? y a la vez, mira, ¿saben qué había pasado en ese tiempo que yo he hecho mi pausa en mi casera? Es que he hecho la prueba, pues si se puede hacer, si se puede congelar la casera o no, ¿sabes? he congelado un año la casera y he vuelto, hasta ahí cosas habían ocurrido en DXN, un desastre, otros líderes se habían ido no sé dónde, no sé otra empresa, se habían ido y ahorita esa empresa yo sé que muchos de ustedes ni siquiera saben que existe, hasta pueden decir, ¿acaso existió? Tenía un X en el medio, ¿no? y el top líder de de DXN se había ido para mi vuelta, en serio, yo decía les puede fallar siempre el coco, porque era muy bueno, sin duda yo me he entrenado con él una o dos veces y era muy bueno, hoy en día no sé si se habrá ahorcado porque no se ve en serio no se sabe dónde está ni en Facebook lo puedes encontrar pero yo cuando retorné muchos se habían ido con diferentes niveles ¿sí? hasta me llamaban me decían Cristian mira que encontré algo mejor que de XN así me decían a mí tenía los angos más que yo en ese entonces yo era gente estrellita apenas y lo único que ella me preguntaba es ¿cuánto en esa compañía te van a pagar cuando tú llegas al máximo nivel? a 60 creo así ¿cuánto son este baboso si hay de XN? no sabe tenía más algo que ella y no sabía ¿entienden? asegúrate de conocer de XN cabezones si ustedes no conocen de XN ustedes van a creer en el canto de las sirenas ¿estamos de acuerdo? y después llegaron esas empresas de inversiones que muchos de estas salas se han metido ¿sí o no? hemos perdido están diciendo no se ha ido mal ¿no será así? están diciendo ¿verdad o no? entonces así aparecieron otras y otras y otras y otras después ha aparecido una empresa que comienza con H que dice que es mejor que de XN y llegó otro H mejor que el otro creo que era minúscula y este dice que se comienza con mayúscula y así la gente anda por ahí y ¿saben cuál es el problema? hay gente allá afuera muy oportunista solo le interesa a él y le vale un carajo la gente están jugando con el sueño de la gente pero hay gente así y todavía les aplauden todavía lo llaman líder ya saben su seguidor de Hitler y todo ese tema pero bueno así es allá afuera pero yo les digo DXN es mucha cosa en serio es mucha cosa ¿quieres plata? hay mucho dinero en DXN en serio demasiado dinero pero solo para los trabajadores hay para los flojos no hay para los que solo quieren trabajar con dos no hay ¿entienden? entonces yo aprendo ok yo aprendo y tienes que tener material audios tienes que tener libros ya les digo yo no soy un lector neto no yo he leído menos de diez libros ¿saben cuál es la diferencia entre los lectores y yo? uno para comenzar yo soy más de los audios pero quiero que entiendan debes de leer libros yo he leído libros ¿qué te dan los libros? ¿qué te dan? información te puede dar un audio ¿qué te dan los libros? conocimiento te pueden dar los audios ¿qué te dan los libros? seguridad cabezones los libros te dan seguridad ¿estamos de acuerdo? por eso debes de leer ¿cuál es la diferencia entre los lectores y cristian? ah cristian vive lo que lee ¿entienden? hay otros que leen no viven tienes tienes que hacerlo parte de tu vida por ejemplo han escuchado hablar acerca de ese libro interesante que se llama dinoceronte ¿quiénes se le han leído? los que no se han leído pues anoten a su cuaderno tengo que leerme el libro del dinoceronte para ser un cristian galarza así si por ahí no falta un atrevido socio que te dice tú has leído el libro del dinoceronte yo le digo tú estás al frente de un verdadero dinoceronte en serio yo soy un verdadero dinoceronte entonces obviamente las he leído pero yo soy un dinoceronte ¿estamos de acuerdo? bien entonces debes de aplicar debes de vivirlo si no lo vives los libros estás frito no sé qué estarás haciendo otro universitario eres porque no aplicas pues y no te genera dinero ¿no ve? ¿qué es lo que queremos? generar crecer entonces tienes que aplicar ¿estamos de acuerdo? bien ahora sí hay actividades nacionales que son cada trimestre ¿verdad? mucha gente pregunta ¿y qué es eso de allá de encuentro de no sé qué de los rectángulos de los cuadrados hoy en día creo que hay cuatro o cinco universidades ¿y cosa? ¿tienen diferentes nombres o no? por ejemplo en las universidades por ejemplo aquí la estatal ¿qué se llama? San Simón la de Santa Cruz ¿qué se llama? Gabriel Zené Moreno ¿del de La Paz? Mayor de San Andrés hay privadas también ¿verdad? por acá no sé por más allá Univalle y Udabola etcétera ¿qué forman las universidades? Profesionales académicos ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? Independientemente tenga el nombre que tenga ¿qué forman? profesionales ahora ¿qué pasa con nuestro país Bolivia? hoy en día hay cuatro o cinco no sé exactamente yo tengo conocimiento de cuatro dice que hay cinco no sé ni siquiera sé el nombre pero esas son las que conozco son cuatro cuatro universidades la vamos a llamar escuelas de negocio ¿estamos de acuerdo que la vamos a llamar? ¿qué forman qué cosa? en este caso forman empresarios ¿qué forman? empresarios ¿se entiende el español o no? bien entonces no te faltes a tus actividades trimestrales concéntrate en tu desarrollo personal y profesional hemos hablado de eso la velocidad del líder es la velocidad del equipo por eso yo me voy a ser embajador corona prontito y yo te aseguro que para el 2028 voy a tener muchos embajadores coronas entonces es muy importante nunca eso es eso es mi nombre de mí nunca estar nunca estar conforme con tus logros ese es el otro problema eso es mi nombre mismo estamos de acuerdo a ver les voy a dar el secreto para que se muevan del nivel al próximo nivel quieren saber incómodate eso es lo único si ustedes me preguntan a mi cristian que haces para crecer pues estoy incómodo no me gusta lo que gano bueno gano bien pero no me gusta no me alcanza porque se no alcanza en serio es que mis sueños son muy grandes por eso tienes que soñar en grande si quieres crecer muy chiquitos soñamos en serio a ver verifica o cuéntale a tu ascendente tus sueños o a tu ascendente diamante obviamente a los dobles tripes a ver con tal tus sueños se van a seguir es que soñamos muy pequeño es la verdad pero obviamente para ti ese sueño es grande verdad también el mío era así poco a poco empecé a soñar mucho mucho más grande estamos de acuerdo bien entonces quieren moverse de nivel que hay que hacer hay que incomodarse con con lo que ganamos con nuestra Zed con nuestros bonos todo que tan chiquitito Zed tengo tienes que decir estamos de acuerdo bien ok vamos cuando vamos dejar de aprender el día que nos hagamos embajadores coronas cuando nunca no hay nunca nos graduamos es bien peligroso por si acaso creer que ya sabes todo es bien peligroso es muy peligroso tener ego el ego no trae dinero jóvenes ni señoritas aleja al dinero se entiende el español aleja el dinero el ego entonces muy importante tienes que ser un estudiante continuo que pasa con una fruta madura que pasa con una fruta madura se pudre hay gente que ya se está pudriendo en serio me dice que me pueden enseñar dicen entienden muy importante nunca se olviden canaliza canaliza lo aprendido capacitación asociación y trabajo siempre siempre hay que estar en constante aprendizaje ahora cuál es el otro detalle oye que tú no hayas que tú hayas revisado un audio una vez no quiere decir que has entendido la repetición te va a ser muy bueno estamos estamos de acuerdo entonces nunca se olviden de eso yo hay audios que hace cinco años sigo escuchando zaro no cuántas veces habrá escuchado 200 veces el mismo audio zaro no muchos de los socios dicen yo tengo harta información en mi teléfono una vez le han escuchado y ya se creen capos no yo soy capo yo ya me he escuchado dice todos los audios dicen no cabezones tienen que repetir que tienen que hacer bien ok entonces qué es asociación alguien entiende qué es asociación qué es asociación la asociación es importante sí qué es pero asociación para ti qué es asociación a ver reunión de diamantes qué estamos haciendo entre diamantes nos estamos asociando reunión de yo qué sé de agentes estrellas y subís qué estamos haciendo estamos reuniéndonos puro agentes estrellas y subís la asociación es muy importante muchos ignoran ¿sabes qué dicen? no tengo tiempo dicen por eso no crecen la asociación es tan importante que tú no tienes idea si tú no estás te retrasas ¿estamos de acuerdo? ahorita nos estamos asociando entre todos si o no si vamos a hablar de trabajo ahí si está grave la cosa a ver ¿quién quiere crecer? ¿han escuchado la palabra trabaja en equipo? muchos entienden trabajo en equipo que es trabajar con tu grupito eso no es trabajar en equipo eso es cualquier cosa menos trabajar en equipo equipo es todos ¿quién es equipo? así cosige tu concepto de equipo equipo es todos no es tu grupito y quiero adelantarlos ya que aquí están puros socios comprometidos ¿alguien ha escuchado la palabra Aini? a ver ¿quién entiende Aini? ¿qué es Aini para ti? hoy por ti eso es Aini a ver dile al otro lado este negocio es Aini dile a ver como hablaban nuestros papás Aini nomás es dile eso es el que no comprende eso está jodido el que no comprende eso va a seguir aplaudiendo como el de esto avanza solo vas a crecer pero en equipo vas a multiplicar los resultados cuando 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 quebrantamiento quebrantamiento o división cuando no existe respeto cuando hay malas prácticas ahí ahí es donde no hay manera de que sigan trabajando contigo a quien le gustaría trabajar con un ladrón de distribuidores socio dándote la banana que tal a quien le gustaría trabajar con un envidioso a quien le gustaría trabajar con alguien que solo le interesa su crecimiento y no el del equipo entonces empiecen a hacer las cosas bien si quieren que les vaya bien si tú haces malas prácticas no te olvides que tus socios van a hacerlo igual porque si tú no te llevas con otros líderes tus socios no se van a llevar entre líderes de tu misma sed tienes que aprender a ponerte de acuerdo y trabajar obviamente no todos están dispuestos a apoyarte es normal pero siempre hay gente que está dispuesta a apoyarte identifica a ellos y trabaja con ellos trabajar en equipo es poderoso pero nunca te olvides que el que crece más es el que trabaja no porque estás en un equipo quiere decir que está garantizado tu éxito si eres flojo igual no vas a avanzar se entiende pero de entrada ya es bueno trabajar en equipo no envidia no egoísmo no hacer trampa entienden el español díletelo por eso te está yendo mal dile es que yo no sé cómo explicarles en serio yo trato de hacerlo correcto lo más que pueda trato de ayudar a todos lo más que pueda no te voy a decir que soy perfecto que no tengo esores todos tenemos esores pero lo que cuenta es de ahora para adelante o no claro no hay problema todos podemos cometer esores pero debemos de mejorar eso es ser líder ser líder es de conocer si no se conoces estás ciego siempre es bueno trabajar en equipo siempre toda la vida y si tú eres un asesino de distribuidores no esperes que te lo cuiden te la van a asesinar igual porque lo que siembras nunca te olvides por eso deben de comportarse como líderes hacer las cosas como líderes eso es muy importante nunca se olviden hay abundancia para todos señores no se va a acabar nunca la gente no se preocupen de eso gente es lo que sobra cuánto dice se va a acabar no no se va a acabar todos los días hay jóvenes que cumplen 18 años todos los benditos días todos los días nacen vuelvo vas a repetir Anway tiene 60 años y más en Estados Unidos y hasta ahora no han terminado de registrarles a todos ¿sabes o no? o no a ver anda con Anway ¿qué es eso? te van a decir de Estados Unidos en serio es que nunca se va a acabar ¿sabes cuándo se va a acabar la gente? el día que dejen de fabricar así que ya sabes el día que dejen de nacer ya está se va a acabar la gente alarmados ¿no? no no se va a acabar nunca ahora hermanos pueden ver hermanos que hayan fracasado pero no quiere decir que su hermano menor sea un fracasado ¿se entiende? entonces nunca se va a acabar siempre hay abundancia hay para todos hay para todos nunca se olviden por eso tienen que tener mentalidad de abundancia porque la gente que es envidiosa egoísta yo creo que tiene una mentalidad de pobre escasez poco y si le enseño me va a ganar y si le enseño se va no 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 se va a acabar nunca hay espacio para todos yo les aseguro de aquí a unos diez años van ver yo que sé más de cien entre diamantes coronas y embajadores coronas en Bolivia y vamos a seguir creciendo eso no se va a parar nunca entienden porque aquí quienes tienen menos de veinte años levanten la mano cuando ustedes se bañaban carasiki yo estuve haciendo el negocio podía inscribirlo a ustedes no porque eran niños se dan cuenta ahora que ya cumplieron dieciocho otros veinte ahora de cien pueden inscribirse si o no y así es hay muchos jóvenes que están creciendo y hay un montón de gente allá afuera nunca se va a acabar señores saquen de su mentalidad la pobreza la miseria la escasez eso no existe hay espacio para todos señores no es para los primeros ser embajador corona no 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 quien puede llegar a embajador corona el que se le pegue la gana y llegar y a mí se me pegó la gana y no hay problemas yo no o sea yo me voy a ser embajador corona no y aquí hay es que entraron primero don ciprián entró primero no en la pandemia me ha sacado ventaja mientras yo estuve en mis meses sabáticos él había estructurado pues todos podemos ser embajador corona todos podemos ser diamantes corona no hay límite no es para tantos no cuanto sea cuanto sea estamos de acuerdo diamantes cuantos podemos ser todos hay espacio para todos líderes entonces trabajo en equipo es muy importante y si alguien no quiere trabajar contigo es porque algo vio algo de esas cosas que hemos hablado o él es así no porque yo no trabajaría con un envidioso con un mentiroso con un ladrón no yo no trabajo yo me alejo de él ¿entienden? entonces hagan las cosas bien y punto no es solo pedir hay otros que son buenos también piden piden y no dan tampoco no es así es ay ni a ver dílame ay ni tú ayudas él te ayuda siempre tiene que ser así ¿estamos de acuerdo? fácil o difícil fácil hagamos las cosas cosectas no necesitamos que nos vean eso se llama integridad nadie se está dando cuenta no necesitas que te vean tú debes saber si está bien o está mal o tienes conjundido qué es lo cosecto y qué no es lo cosecto tienes conjundido entonces pues no esperes que te vean ¿estamos de acuerdo? o las o o o o o o o o Gracias por ver el video.